La quinta carrera premio Leoparda Brava 2020 Parte con retrasos en el número 7 Maritza Trata de hacer la lantera en el número 2 Baby Look Tira un cuerpo y cuarto ventaja lo sigue el número 1 A Sipping Rose A un cuerpo y cuarto más abierta corre Celestia A tres cuartos de cuerpo por dentro el número 1 Noa A medio cuerpo por dentro corre el número 3 Maleva del Saba A tres cuartos de cuerpo más abierto el número 5 Brillante Fiber Por dentro corre el número 4 Noche Alegre 23 segundos 68 centésimos los pros 400 El puntero es el número 2 Baby Look Tira un cuerpo y cuarto ventaja sobre el número 1 A Sipping Rose A la cabeza más abierta se ubica el número 5 Brillante Fiber En el medio corre Celestia por dentro se filtra el número 3 Maleva del Saba Ya están en la recta final 470 metros finales El puntero siempre el número 2 Baby Look Tira la cabeza y cuarto sigue por dentro el número 3 Maleva del Saba Más abierto corre el número 5 Brillante Fiber En el medio carga el competidor número 6 Celestia Junto con Sipping Rose abierta arma La atropella el número 4 Noche Alegre En los últimos 200 para el disco El puntero el 5 Brillante Fiber Toma la punta por fuera el 4 Noche Alegre Por dentro corre el 3 Maleva del Saba En los últimos 70 metros para el disco por fuera el 4 Noche Alegre medio cuerpo gana la quinta Y cruzaron el disco acoartísima Alegre medio Gracias. Gracias. Gracias.